Decime una verdad, ¿Hilber es amigo tuyo o tuvo algo que ver con vos? No, la gente es la que habla, que dice que el niño es de Dilber. ¿De Dilber? Ajá, solo porque dicen que se aparece. Es que se aparece. No, no, no. Ponga, se aparece. Dilber, ¿usted no metió un gol ahí usted? No. ¿Ah? No. Pero Dilber lo veo que respetuosa, Orbelina. ¿Por qué no te has decidido con Dilber vos? Decime. ¿Por qué? Decime. ¿Va Dilber? ¿Dilber trabajador o no trabaja Dilber? Trabaja de recoger botes también. ¿Pero está mala la cosa ahorita Dilber? Está mala. ¿Por qué Dilber? De mismo Dilber. Está mala en las cosas donde no se venden mucho. ¿No se venden mucho? Sí. Dilber, hay un amigo que le quiere ayudar a usted. La espada me preguntó, ¿Dilber cuántos años tiene Dilber? ¿Cuántos años? No sabe decirlo. Pero ya tiene cédula. ¿No sabe leer Dilber? No. ¿Cuántos hermanos tiene Dilber? Tiene uno de Estados Unidos. ¿Y no le ayuda? Nada, yo no le mando a nada. ¿Su mamá y su papá viven con usted? ¿O con quién vive usted? Con mi mami. Solo mami. ¿Usted tiene problemitas para hablar, no dice Dilber? Sí, tiene problemas. ¿No habla muy bien? No. ¿Pero para decir amor sí dice bien? Ah, no, se necesitaba que usted es claro. No, hombre, es férrea que tuvo una mujer bien gordota, así, bien hermosota, y la dejó irme. ¿Pero no era María Chichuy? No. ¿Parecida a María Chichuy? Sí, se parecía. ¿Y qué pasó? ¿Por qué le dejó ir a Dilber? 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 Ella es de monjón de pido. Lo peleaba, lo peleaba. Una vez que yo fui a la casa donde viña Echena, y casi lo matan a este. Peña y jamona casi lo matan. Es que jamona es peligrosa. Sí, a este lo tenía engorcando. ¿Quién? ¿A otra gente? Sí, por meter nombres. Sí, por meter nombres. Y yo le digo, mamá, salgamos, le digo, que lo van a matar. O sea que Dilber... Salimos nosotros a ver, y ahí lo soltaron. O sea que en pocas palabras, Dilber te debe la vida a vos. Ni quiera, yo no me canse lo matan. ¿Dilber? Acérquen un poquito al niño, al niño, quiero ver el pegado al niño. Se parecen. ¿Orbelina? Nada que ver, Echena. Dale al niño que lo chine. Está loco. Dale un abrazo, Dilber, a Orbelina. Un abrazo de amistad. Mi amigo. ¿Dilber? Le tiene pena, va. Dilber, pero usted, ya hablando aquí, aquí en confianza, que nadie nos está escuchando. ¿A usted le gusta, a usted le gusta, a Orbelina? ¿Ah? De amiga así. ¿Ah? De amiga así. ¿Cómo? De amiga así. ¿De amiga así? Sí. ¿Nada? ¿No hay otro interés? No. No, pero Dilber, Orbelina, ya hablando en serio, Dilber lo mira un buen muchacho, digo, respetuoso, va que no es malintencionado. ¿Va que no es malintencionado? Ah, cuando ya anda medio y medio ahí, traviado. ¿Qué te dice cuando habla mejor? ¿Qué te dice, Orbelina? Ahí se empieza a enamorar. ¿Qué te dice? ¿A vos o a todas las mujeres? A las mujeres, la esposa también. Ah. ¿Y cuántos años usted le conoce a Dilber, Orbelina? ¿Cuántos años le conoce a Dilber? ¿Cuántos años usted le conoce a Dilber? No, a Dilber hace poco lo conocí. Hace poco a Dilber. ¿Pero quién es mayor? ¿Vos o él? ¿Cuántos años tiene Dilber? Dilber es mayor. ¿Cuántos años tiene Dilber? Tiene como unos 30. Apareció el papá de Carles, vamos a ir entonces a bombazo. Apareció el papá de Carles, Dilber, pero si se parece. Viéndolo bien. Viéndolo bien se parece. Bien la pega que es el papá, fíjate, Orbelina. Más o menos así lo que... No, no, porque es gigante. ¿Ah? ¿Verdad, Ben? ¿Sabes a gente? Sí, es malo, ¿ah? No, pero ya sabemos que no, que Dilber está enamorado de Orbelina, pero Orbelina está entregada a otro hombre. No sabemos quién es, Bustod, usted sabe. Bueno, creo que yo también sé. Es cosa seria, el corazón, ¿no? No se puede hacer nada, ¿verdad? Se llama Bernardo. ¿Ah? Nada. Bernardo Silva. Pero ese hombre no quiere saber de nadie. ¿Es jugador? ¿Vistores? ¿Ah? ¿Vistores, dices? Ah, es jugador, porque así se llaman los brasileños, es brasileño. Los brasileños así tienen nombres. Los portugueses... Los brasileños... ¿No? El hombre está bravo. ¿Está bravo? No. ¿De vos o de quién? Conmigo está bravo. ¿Y por qué? ¿Alguna cosa dijiste vos que lo tienes que decir? Con audio, bien bravo. Ah. ¿Pero es el papá del niño? Sí. No, hombre. Después hay que tener cuidado uno de lo que dice, Orbelina. El día, pues, he herido tú con uno de esos. ¿Un teléfono? ¿Enojado? Sí. Uy, sí, me tengo un teléfono. ¿Y le dijo? Estos eran, ve, los que tenía ahí. ¿Por qué? ¿Cómo te lo dijo? Solo lo compré y al siguiente día me lo hizo descartalado. ¿Un teléfono? ¿Un teléfono? De ahí fue donde me golpeó. Donde me golpeó que casi me mata el maje. Entonces yo le dije, si me vas a matar, matame aquí. Le digo, porque si me dejas viva, apretala. Le doy que voy para la policía. El maje me agarró del balto de ahí y me daba para abajo, contra el piso y me pateaba. Antes ese niño no lo mató. ¿Estabas embarazada? Sí, ya estaba embarazada yo. ¡Santo Dios! ¿Qué cosas que uno se enteraba? ¿Y Dilber cómo sabe? ¿Él miró? No, él no miró. Miró un conero que está allí. Y ese conero solo miró y él no se metió tampoco. Porque tal vez le tenía miedo. Porque saben que él era malo. La gente lo conocía. O sea, que en poca palabra dijiste, apretá. Ya sabes qué, ¿verdad? Güey, pero yo no sé. La verdad que hay mujeres que son huevonas. Porque imagínate yo, no decirle que lo hiciera. Es que él le jaló a la pistola y yo solo salgo a mi vientre y le dije, si me vas a matar, matame. ¿De veras? Le jaló la pistola y la pistola se le trabó. Y en eso él agarró la moto que tenía, una moto de mujer. Se fue con las maletas. Él pensó que me dejó muerta porque yo fuiste la muerta. O sea, que vos vas activa, ¿verdad? O sea, Arbelina, que Arbelina en esos momentos tuviste el valor de decirle, apretela. Dale, matame, le dije. Pues sí, yo tenía agua, pero me mataba ahí nomás. ¿Y viendo el cacho vos? Viendo la pistola. ¿Y así? No, yo no sé qué haría en ese caso. Y eso, oiga, alguien dice, me contó el alimentador Kataina. Que él, después, que yo me hice la muerta, él le agarró la mochila y se fue para acortarle a un amigo que él tenía, que se llamaba Sergio. Y entre ellos dos, dice, Kataina, después me fuéramos para la casa de él, con dos atas. Yo le reclamé a él y le dije. Pero lo bueno es que al final no pasó nada, ¿verdad? Y o sea, como sea, pues uno de esos temas son bien fuertes, ¿verdad? Y hablándole. Yo no te andé, yo no te fui a buscar con pistola, me dije. Es que perdoname, y levantarme la denuncia. No, no, no. No te digas. Es difícil. Tienes que encontrar un buen muchacho vos, Orbelina. Dilber es un buen muchacho, pero como te digo que él, a Dilber también casi los hombros fríos ahí. Sí, casi los hombros. Es que andar en otros lugares también no es un buen hombre. Y no deja de ir a un lugar. No, él se tira por ahí por la basurera y allí es sólido. Ahí es zona peligrosa, zona roja. Allí dije, Mato, aquí las más le ponieron el puente, dije. Haciendo como que lo comparaban con otros. Bueno, volviendo al tema, ya hablando de Dilber y Orbelina. ¿Con Dilber solo son amigos, Orbelina? Nosotros somos amigos. ¿Ah? Nosotros somos amigos. ¿Te llevan bien? Sí. ¿Es respetojo a Dilber? Sí. ¿Te dice cositas bonitas a veces? ¿Qué le dice a Dilber? Nada. ¿No le dices que bonita estás hoy, Orbelina? ¿Ni así le dice? ¿O le da pena? ¿Ah? Dígale ahí. A los amigos que le quieran apoyar, dígale. Hay un amigo que le quiere mandar una ayuda ahí a través de Facebook. Dice que nos sigue. Dígale ahí, Dilber. ¿Dilber? ¿Ah? ¿Cómo es? Diga, bueno, si alguien me quiere apoyar para echarme una coca y un pollito con tajadas, pues voluntad. Diga. Yo no me enojo si me ayudan, ¿verdad? Volviendo al tema, ya que estamos hablando de ayudas, ¿qué se hizo a aquella señora? ¿Quién? La que le mandaron el dinero para que se fuera. Ahí está. ¿Qué pasó con ella al final? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no se fue? Porque según dice ella que compró medicina. Medicina, dijo que compró... ¿Y el dinero? ¿Ah? ¿Dónde está el dinero? Como dicen aquellos, ¿dónde está el dinero? Con ese piso, dije, dije... ¿Y no era para irse, pues? Dije que compró medicina, dije. ¿Y no era para irse? ¿Ah? ¿Y no era para irse? No, pero si ella está enferma y compró las medicinas, está bien. Bueno, y al final, si ella está mintiendo, es problema de ella. Con Dios, ¿verdad? Con Dios es que la va a ver, va a... No, si está enferma. No, si está enferma, si usted lo dice, yo le creo. Yo lo raro es que como ella se va a ir para Estados Unidos. ¿Ves? ¿Para dejar dónde era? Para... Para Jutiapa. Jutiapa. Jutiapa, ¿va? A la gente que nos mire, Jutiapa. Saludos para la gente en Jutiapa. Me gusta Jutiapa. Más para el Balfate. Pero en 15 días se va a ir. Mira que todo eso abuso. Sí, la gente en Jutiapa nos mira. Vamos a ir a Balfate, creo, la otra semana a grabar a Balfate. Está en el tiempo de los mamones en Balfate. Abundan los mamones allá. Ahorita. Sí. Hay bastante gente que necesita... Sí, hay bastante gente. La verdad es que... Mire, usted no ha ido a grabar ahí donde Doña Tancho. ¿Ve cómo es que le dicen a esta señora? ¿Cómo es que le dicen en Zamora? Doña Pancha. Ay, como que le... Doña Tancho. Ya se olvidó ya. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé a quién es. ¿Quién es? Doña Toña. Doña Toña. Sí, ¿cómo no se va? Doña Toña, la mamá de... ¿Usted? ¿Ah? ¿De familia? No, pero Doña Toña no es la mamá de uno que le decían rectil. ¿Sí? Le decían Toño... Mira, yo les voy a enseñar los videos. Para vos de... Para vos de Doña Toña, el de Toña Toña, el viejito. Yo lo fui a grabar, pero él no le mandó a nada. Ah. Ah, pero ese no es el papá de... Pero no es el papá de... No, no es el papá de viejito ese. No, ese viejito necesita ayuda. ¿Quién es ese viejito? Vive en Zamora. ¿Por qué lado vive Zamora? Por la escuela. Por la escuela va. Sí, la escuela así. ¿Cuándo hay un edificio? ¿Atrás de un edificio? Es que no hay edificio ahí. Bueno, a ver, ¿qué será? Bueno, es el papá de viejo. Es el papá de viejo, creo que. Que la señora es una delgadita. Doña Toña, ¿no? Doña Toña, creo que es ella. ¿Seña, a ver, señor? El viejito. Sí, señor, quiero ver. Bueno, aquí estamos con Dilber. Mire, el enamorado. Ay, Dios mío. Yo como al ser humano mío, nunca vivo. Hay que esperarlo, hay que tener fe. Yo, sí. Ahí está. Señora, señora. La gente dice que yo le hablo pesado, dije la gente. Ah, es Don Toñito, el que vendía antes pan. Vendía pan en una pulpería. ¿Ya lo conocí? Sí. ¿Ah? Sí, es Don Toñito el que vendía pan. Tenía una casetilla que vendía pan ahí al frente de la escuela, Julio Pineda Cuello. Sí. Él es, ¿va? Sí. Que atrás de ahí hay como un solar con chatas, palos de mango. Sí, ahí es, ¿va? Ahí el mango, ahí. Sí, ya sé quién es. ¿Cómo llama ese señor? José Luis se llama. José Luis. Sí. ¿Y cuándo anduviste en Zamora vos? Cuando fue que fuimos. Ya había puño. Sí, no le he mandado nada, yo le subí el video. Bueno, voy a, voy a, vamos a ir, voy a grabarlo a ver qué tal, qué tal sale. Porque ese señor, ese señor sí necesita. Está bien, vejito. Y está en silla de ruedas también, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces Dilber y, 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 y Orbelina solo son amigos. Sí. Nada que ver. Pero Dilber, usted ya hablando en serio, ¿y usted sí le llama la atención a Orbelina como mujer? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Ah? No. Esto será mentira que había dicho usted, Mauda, que Dilber andaba enamorado de, de Orbelina. ¿O es verdad? Enamorado, pero ya sabe, ya sabe, ya sabe lo que le digo a Orbelina. Ah, por eso es, por eso la respeta. Orbe es comprometida. Orbe ya tiene la, 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 la S de, de, de apart... Sellada por un solo sello. Bueno, nos vamos, señores. Saludos a todos. Muchas gracias. Con Gil, Gil, Dilber, eh. Con Dilber y Orbelina.